Vamos dando inicio con los buenos días a nuestra edición de un día a la vez a través de OVM Radio La Primera. Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Gracias por conectarse con nosotros a esta hora de la mañana, tarde, noche, a la hora que llegues a ver nuestro video. Estamos felices de que estés con nosotros, de que podamos compartir por lo menos esta hora de estar juntos, que podamos traer toda la información que necesitamos saber en un día como hoy, un día muy importante para el mundo, un día muy importante para nosotros acá en los Estados Unidos de Norteamérica, ya que hoy es el día oficial en el cual se llevará a cabo la toma del nuevo presidente de los Estados Unidos y por supuesto estamos pues muy expectantes de todo lo que va a pasar, algunas personas están más positivas que otras, pero nosotros como somos positivos, somos personas de fe, creemos que tenemos ese 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 llamado de llevar las buenas nuevas y no las malas nuevas, porque malas ya tenemos bastante, así que tenemos que hacer un balance y traer lo positivo en medio de todo lo que se está viviendo en el mundo, pero de verdad, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, oficialmente comenzamos nuestro programa transmitiendo no solamente en ovmradio.com, sino también estamos trayendo toda nuestra programación en nuestras redes sociales, transmitimos en vivo en Facebook Live a través de la página de OVM y también en otras páginas que a esta hora empiezan a compartir nuestro programa o cuando terminamos la transmisión, mucha gente copia el programa y lo ponen en sus páginas, gracias a los que hacen eso, se los agradezco porque es una manera de poder dar a conocer más OVM Radio y también nuestro programa que está creciendo, llevamos ya dos años al aire con un día a la vez y estamos súper contentos y hoy pues como les digo es un día súper especial, estaremos orando por esas elecciones, por todo esto que estará pasando el día de hoy, por este, bueno ya es la conclusión a una cantidad de noticias que pasaron en torno a las elecciones, ya hoy hay un nuevo presidente, ya se cambia una era de la familia Trump en los Estados Unidos y obviamente venimos con nuevas cosas, nuevos cambios, hoy estaremos conociendo un poquito más quién es Joe Biden, quién es el nuevo presidente de esta nación y también el horario en que será transmitido por televisión para todo el mundo esta toma presidencial que ayer por cierto pues tuvo cosas diferentes a lo acostumbrado y a las tradiciones que tiene Estados Unidos cuando van a entregar un nuevo mandato, cuando se va a entregar el país a un nuevo presidente, por lo general los presidentes, el presidente saliente y su primera dama pues hacen un tour en la Casa Blanca, la mujer se encarga de atender a la a la entrante primera dama, el presidente se encarga de hacer un tour, de tener reuniones, estas cosas fueron un poco afectadas, esta transición pues por toda la situación que hubo, que el robo de las elecciones, toda esta campaña que se llevó a cabo por semanas y semanas y semanas donde que había que luchar, que robaron las elecciones y todo lo que terminó en la violencia del Capitolio no permitió, empañó lo que tradicionalmente sería una toma de elección con una cantidad de personas allí sin una extrema vigilancia como la que tenemos en este momento, pero las cosas cambiaron, de hecho el presidente Donald Trump será el cuarto presidente en la historia de los Estados Unidos en no asistir a la toma presidencial, es el cuarto presidente en la historia, solamente cuatro en toda la historia de los Estados Unidos han dicho no, no voy a ir a entregar mi mandato, es triste porque es una manera de despreciar de una forma pues la gente que está entrando y también como lo hemos dicho de poder aceptar una derrota, yo sé que es muy difícil perder cuando uno cree que ganó, pero el punto ya, ese no debería ser ya el punto, el punto debería ser que definitivamente él debería haber hecho la mejor transición a el nuevo presidente y Melania, la primera dama, debería haber hecho como se hace y se ha hecho toda la vida un tour y recibir a la nueva primera dama y atenderla como merece porque ella no tiene la culpa, la esposa de Biden no tiene la culpa de nada, o sea yo, si yo llego como primera dama, ¿por qué no me van a recibir y no me van a mostrar mi casa en donde voy a dormir o hacerme un tour normal solamente porque no estoy de acuerdo que no gané? entonces eso no lo entiendo pero bueno sin embargo eso va a pasar así que hasta ayer el presidente Donald Trump que sigue siendo presidente hasta hoy al mediodía que será ya la toma oficial pues habló dejando un vídeo en youtube donde deseaba éxitos y suerte al nuevo mandato, tenemos entendido que el presidente mientras está a la toma de elección se va a jugar golf que es uno de sus entretenimientos y deportes que él realiza y sabemos que estará alejado de todas las cosas que van a suceder hoy allí en el Capitolio, probablemente cambio de opinión, uno nunca sabe qué va a pasar pero bueno todo esto lo podremos ver a través de la televisión ya que a partir de las 10 de la mañana casi todas las cadenas de televisión internacionales, nacionales estarán transmitiendo este evento que en su gran mayoría será obviamente online aunque tienen algunas cosas que estarán pasando en vivo, más de 20 mil miembros de la Guardia Nacional están ya hace varios días en Washington teniendo pues toda esta prevención, precaución para que no vaya a haber ningún ataque, no vaya a haber ninguna disturbios y obviamente se pueda llevar en paz todo esto que estamos hablando, Dios permita que así sea, vamos a orar en unos momentos por esta nueva transición para los Estados Unidos, yo amanecí súper patriótica, yo no sé si se me alcanza a ver o no por mi pelo pero yo tengo acá mi camiseta que dice USA, yo amo Estados Unidos y quiero lo mejor para este país, aquí en este país yo he hecho mi vida, hice mi carrera, he criado a mis hijas, conocí de Dios, o sea para mí Estados Unidos ha sido una lección de vida y amo este país y quiero lo mejor para los Estados Unidos así que hoy estaré todo el día con mi camiseta de Estados Unidos llevando la bandera de esta gran nación para que Dios tenga de ella misericordia y para que de verdad este nuevo presidente, aunque tenga ideas un poco diferentes a los principios que tenemos nosotros, haga cosas buenas, buenas por los inmigrantes, buenas por el salario mínimo, haga cosas buenas por la pandemia, con las vacunas, con el cheque de apoyo para todas las personas que están pasando trabajo especialmente desde que comenzó la pandemia, en fin, todas esas promesas que están allí puestas, ojalá Dios le dé vida, salud y le ponga al señor Biden el querer como el hacer y que lo rodee de personas creyentes, temerosas de Dios para que él y la señora Harris, vicepresidenta de este país, cambien su corazón y hagan cosas muy buenas por los Estados Unidos. Yo lo creo porque Dios es Dios y él maneja este planeta como él quiere, entonces yo sí creo que podemos ver cosas aún positivas en este país por lo que nos resta de vida. Hoy es 20 ya de enero para el año 2021, día miércoles, la palabra de hoy está en el Salmo 10, 17, que lo vamos a leer en un momentito. Vamos a tener al final de nuestro programa el reto del día gracias a nuestra querida colaboradora Cabullita Giraldo, nuestra ninfa Pantoja ya está conectada con nosotros para pasar por aquí, por el chat del programa, la información que vamos a estar compartiendo. Vamos a tener obviamente el estado del tiempo, vamos a compartir un poquito cómo están las noticias hoy, día importante en los Estados Unidos y luego tendremos un par de notas para compartir con la familia por supuesto del día a la vez a través de OVM Radio. Así que nada, el versículo de hoy está en el Salmo 107, versículo 9, salmo 107, no, perdón, perdón, corrijo, salmo 10, versículo 17, ay Dios mío, ahora busqué que no era, vean ustedes acá, solamente le quito un 7 aquí en mi búsqueda de la Biblia y por supuesto vamos a leer rápidamente el versículo que es el Salmo 10, salmo 10, versículo 17, acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre y arrebata al pobre trayéndolo a su red. Estamos hablando de los cuidados, por supuesto, que nosotros tenemos que detener porque hay un enemigo oculto, un enemigo que está interesado en hacer mal, en que todo esto que estamos hablando de las elecciones, de que los países puedan tener avance, de que las familias sigan unidas, de que se desarrollen los principios que Dios estableció, el más interesado en que no funcione es el enemigo. Entonces vamos a leerlo porque él está como un león rugiente, dice la palabra, mirando a quién devorar. Así se compara el enemigo en la Biblia, como un animal que tiene hambre, que está buscando una presa para cazar, para comérsela, porque tiene hambre. Así es el enemigo que rodea nuestras vidas, pero nosotros sabemos que tenemos un Dios más poderoso que este enemigo que está en el mundo y dice acecha en oculto como un león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre y arrebata al pobre trayéndolo a su red. Y aquí cuando se refiere al pobre, yo estoy segura que no solamente se refiere al pobre hablando económicamente, también al que está débil espiritualmente. Si uno está débil, si uno está pasando problemas, no está de la mano de Dios, pues entonces el enemigo puede incluso modificar la manera en que tú piensas y te puede hacer dudar de que Dios existe, de que Dios es bueno o que Dios puede ayudarnos en cualquier momento. Así que él está como león rugiente mirando a quien devorar, acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Y una vez una persona cae en la trampa de Satanás, cae en la trampa del enemigo, cae en la boca del león, pues de verdad que va a ser un milagro salirse de allí o poder por lo menos luchar para salir adelante. Así que palabra bien bonita que nos regala Dios en este momento en el Salmo 10, versículo 17. Quiero mandar saluditos, por supuesto, como siempre a los oyentes que reportan sintonía, que son varios, pero estamos tratando de darle prioridad a los nuevos para que sientan que aquí están más que bienvenidos y que son importantísimos para nosotros. Hablo de Sofanar Paredes, que nos saluda desde Chile. Sofanar, bienvenido y gracias por estar con nosotros a través de tu, bueno, de tu contacto en Facebook Live y también pues hacer presencia desde Chile. Oh, qué bueno, qué bueno que estás con nosotros. Y también quiero saludar al apóstol Miller Giraldo desde Ibagué, Colombia. Pastor Miller Giraldo desde Ibagué, Colombia. Gracias por estar con nosotros también reportando sintonía. Vamos a orar, vamos a orar. Ya el reloj marca a las siete de la mañana con trece minutos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy muchísimas gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad que nos brindas de orar cada mañana, de encontrarnos acá como familia. Señor, trayendo en este altar que abrimos con mucho respeto y honra, Señor, nuestras peticiones, también nuestro corazón agradecido por todos tus cuidados, por todas las bendiciones que nos das, por todo lo bueno que haces en nuestra vida y todo lo bueno que harás, porque eres un Dios que no se queda quieto ni estancado. Eres un Dios que trabaja permanentemente aun cuando dormimos. Estás trabajando en nuestra vida, en nuestro carácter. Estás mirando las cosas que están pasando en este planeta y estás trabajando sobre ellos. Mientras nosotros dormimos, tú estás sanando enfermos, tú estás restaurando matrimonios, tú estás dando oportunidades al que no tiene ninguna. Estás dándole trabajo al que no tiene ninguno. Estás bendiciendo a las personas con bendiciones especiales a los que no tienen dinero. Señor, tú no descansas y te damos tantas gracias por eso. Gracias por cuidarnos de esa manera. Gracias por estar pendiente de todas nuestras necesidades y de cuidarnos aun cuando dormimos. Te damos muchísimas gracias por eso. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por este nuevo día. Gracias por todos los que nacieron en un día como hoy, 20 de enero. Bendecimos a todos los cumpleaños. Gracias por darle la oportunidad de celebrar un día más de vida. Muchísimas gracias, Dios, por permitirnos estar hoy a través de OVM Radio una vez más conectados, pudiendo orar en familia, presentar todas estas peticiones que traemos delante de ti y también entregar nuestras propias peticiones. Dios mío, estamos orando por los demás, pero también por nuestras necesidades. Damos muchísimas gracias porque sabemos que tu palabra nos recuerda que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás presente. Así que te damos la bienvenida. Gracias, Dios, por compartir con nosotros, por escuchar nuestra oración. Gracias por estar presente a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros en nuestra vida. Muchísimas gracias. Estamos supremamente agradecidos por todas las cosas que haces y que harás en este mundo, en un mundo que está dolido, en un mundo que está caído, en un mundo que está enfermo, Señor, porque la pandemia se ha llevado muchísimas vidas y nos ha dejado muy tristes en muchas ocasiones. Tenemos victorias, pero también derrotas. Y tú sabes, Padre, que la situación está muy difícil con el tema de la pandemia, de las vacunas. Está complicándose las cosas, pero creemos que tú, Señor, vas por encima de cualquier pronóstico, de cualquier noticia negativa, que las vacunas no funcionan, que sí funcionan, que no alcanzan, que no se puede, que sí se puede. Todo lo que oímos en los medios, en las noticias, Señor, tú tienes la última palabra. Tú sabes lo que la humanidad necesita para salir de esta pandemia. Hemos venido por meses suplicándote, Señor, que nos perdones, que nos permitas vivir un plazo más, un pedazo más de vida. Extiende, Señor, la vida para nosotros y permítenos poder sanar esta tierra, que se vaya esta pandemia o por lo menos se pueda controlar para que podamos disfrutar un poco más de nuestra familia, de nuestros trabajos, de nuestro llamado, de nuestros nietos, de nuestros hijos, las que sueñan con casarse, los que sueñan con tener bebés. Señor, permite que esos sueños aún se hagan realidad. Sabemos que estamos en un mundo que está en deterioro y que poco a poco se acerca el fin, pero te pedimos con humildad, Señor, si es tu voluntad, nos permitas extender un poco este tiempo acá en la tierra, pero para vivirlo de otra manera, no como lo estamos viviendo en este momento, llenos de odio, llenos de problemas, Señor. Sabemos que no va a ser fácil llegar a vivir una vida 100% normal, pero sabemos que se puede mejorar lo que tenemos actualmente. Sigue permitiendo que los laboratorios sigan corrigiendo. Si hubo algunos errores en algunas vacunas, es normal. Están tratando una enfermedad que ha tenido muchos cambios, muchas variantes. Señor, oramos por todos esos doctores, por todas esas personas que están en laboratorios día y noche tratando al máximo en su conocimiento, Señor, de poder sacar estas fórmulas químicas que van a poder ayudar al ser humano a que no se contagie de COVID o que si se contagia, no le dé tan fuerte. Señor, oramos para que esto siga este proceso. Las vacunas no se las roben, no las dañen. Hay maldad en este mundo e incluso con algo que todos necesitamos. La gente está estafando, robando, sacando vacunas que son falsas, sacándole dinero a la gente. Dios mío, ayúdanos de verdad. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Queremos ya un día abrir nuestros ojos y poder escuchar que esto ha pasado, que por lo menos hay control de esta pandemia. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Señor, yo sé que muchos anhelan como yo tener una vida más o menos normal, aunque nos deja muchísima tristeza todo lo que ha pasado con esta pandemia. Tantas personas conocidas que se nos han ido. Antes hablábamos de la pandemia por allá lejos, un caso por allá alejado de nosotros. Hoy casi todos conocemos a alguien que ha tenido COVID y como que cada vez se acerca más a nuestros núcleos de familia. Por eso oramos esta mañana por protección. Dios mío, gracias porque por los que nos hemos podido mantener aún saludables y sanitos. Oramos por los que hoy están débiles, por los que hoy se recuperan del COVID, por los que quedaron con secuelas del COVID por meses. Están luchando por tener una vida normal. Estamos orando por los que están delicados de salud, los que están conectados a un tanque de oxígeno, a un ventilador, los que están en un coma inducido. Oramos por todos los enfermos de COVID en este momento, por todos los niños que tienen COVID, porque cada vez crece más el número de niños contagiados de COVID. También oramos por ellos, por nuestros viejitos, Señor, por las personas adultas, por cada uno de los que puedan estar en este momento con síntomas de COVID. También oramos, Padre, por todos los que están enfermos de otras cosas. Todos los que van para quimioterapia hoy, radiaciones, diálisis, terapia física, ocupacional, terapia de habla. Señor, hay personas que tuvieron strokes, que están viviendo cosas terribles, que no están en su mayoría relacionadas con el COVID, pero otros están pasando momentos muy angustiosos, accidentes, cirugías. Oramos por toda nuestra salud. La salud de todos nosotros y de todos los que nos rodean, Padre, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Y queremos orar por nuestros niños, por nuestros jóvenes, jóvenes adultos, por su educación, que ha sido tan difícil desde que empezó la pandemia. Unas veces en la escuela, que no, que cierren la escuela, no, que vuelvan a la escuela, no, que por computadora. Señor, ayuda a nuestros hijos a que puedan salir de este año de la mejor manera. Sabemos que no va a ser fácil para muchos. Han bajado sus notas. Otros les va bien. Aún estén estudiando desde la casa, no han tenido un mayor efecto en sus calificaciones, pero hay una gran mayoría que están bien frustrados, les da mucho sueño, hacen sus tareas desde la cama, no se levantan, no tienden en la cama. Conozco varios casos de estos niños y jóvenes que están emperezados porque no tienen obligación de salir de la casa. Ayúdalos también a ellos, a sus padres y a todos nosotros en este proceso que estamos viviendo. Y abrimos esta cadena de oración, Señor, en este momento. Primero que todo, vamos a presentar las vidas de las personas, Señor, como Pedro Ahumada, que tiene problemas de corazón en este momento. El pastor Bruno Valenza, quien fue intubado por segunda vez en este momento. Uno de sus pulmones colapsó. Está gravemente enfermo. Este pastor queridísimo, conocido por muchas personas de casa sobre la roca en su tiempo. Pastor Bruno Valenza fue contagiado con su esposa. Su esposa se recupera satisfactoriamente, pero él está gravemente hospitalizado en coma en este momento. Intubado con un pulmón que está prácticamente colapsado, Señor. Tendel, misericordia. Hablamos de Eduardo, que lo tuvieron que intubar ayer en Las Vegas, también con problemas gravísimos en sus pulmones. Oramos por Francisco López, Señor. Por la señora Laura, que sigue intubada. Por Augusto, que sigue en coma. Estamos orando, Señor. Por Fabián, nuestro invitado esta tarde en Historia de Impacto, que se recupera del COVID y de un stroke que lo originó el COVID, Señor. Y hoy se recupera satisfactoriamente, pero aún no al 100%. Sin embargo, va a estar con nosotros hoy en el programa. Dale fuerza, dale salud, dale aire, porque sabemos que a veces le falta el aire. Señor, dale voz, porque sabemos que ha sido afectada su garganta por estas intubaciones que tuvo. Dios mío, ayúdalo, que pueda hoy compartir él su testimonio, que se sienta bien. Señor, oramos también por Marixa, quien tiene cirugía mañana. Seguimos orando por Joana, Mónica, César, que tienen COVID allí en Orlando. También oramos por nuestros países. Señor, por todas las mujeres embarazadas, por todas las personas que están en estas caravanas de inmigrantes que vienen rumbo a los Estados Unidos. Bendícelos y guárdalos. Oramos por todos los que están en la cárcel en este momento. Que alguien hoy les hable de ti, Señor. Y, por supuesto, no podemos cerrar nuestra oración sin presentar la situación de Estados Unidos. Hoy, Señor, es un día muy importante para este país. Tú has permitido, porque tú eres Dios y no se mueve la hoja de un árbol, sino es tu voluntad. Tú has permitido que el gobierno del presidente Donald Trump termine. Puede ser por un tiempo, puede hacer que regrese más adelante, en cuatro años. Pero en este momento, en este día y hasta ahora, Señor, se cierra un ciclo con la familia Trump, Señor, al cual bendecimos. Hemos orado por él todos estos días y seguiremos orando por él, por su corazón, por su familia, por su esposa, por sus hijos, Señor, por su nueva casa. No oramos de que lo bendigas económicamente, porque él no necesita el dinero, bendito Dios, pero necesita un corazón transformado. Necesita paz en su corazón y en su alma. Necesita aliviar toda esa rabia que tiene, toda esa ira que ha manifestado y que, de una u otra manera, lo han callado a través de las redes sociales. Pero no debe ser fácil perder cuando crees que ganaste. Eso es una lección de vida muy fuerte. Cuando yo creo que me merezco algo y realmente no me lo merecí. Entonces, ayúdalo, padre, en este proceso. Que su esposa pueda, no sé, a mí me da la sensación que ellos tienen sus problemas también de matrimonio. No soy quien para juzgar. Es lo que puedo ver a través de las imágenes. Muchas veces están juntos, otras veces se ve rechazo. Restaura ese matrimonio. Que ya saliendo de la Casa Blanca puedan ser una pareja normal, si es que se puede hablar de normalidad después de ser presidente. Pero ayúdalos, señores, sobre todo a su hijito, que es adolescente, que necesita a sus padres unidos y en paz. Bendecimos la familia Trump a donde quiera que vayan. Llévalos con bien. Y bendecimos ahora el corazón del presidente Joe Biden, quien será hoy el nuevo presidente de esta nación por los próximos cuatro años. A su esposa, señor, la bendecimos. Bendecimos su familia. Bendecimos a la primera, a la vicepresidente, señor, la señora Harris, que estará por primera vez en Estados Unidos una mujer a cargo de la vicepresidencia y al primer caballero, al primer señor. En vez de decir primera dama, se va a decir el primer señor, el primer caballero que será el acompañante de fórmula de la vicepresidenta de esta nación. Es todo diferente, señor, pero bueno, tú a veces permites cosas locas en la vida para sacar cosas buenas y lecciones buenas de vida. Oramos como lo hemos venido pidiendo para que ellos estén rodeados de personas temerosas de ti. Gente cristiana, señor, que trabaje allí en el Capitolio, que trabajen en la Casa Blanca, que los ayuden, que oren por ellos, que puedan ellos transformar sus corazones y que les pongas en ellos, señor, el querer como el hacer, el hacer cosas buenas por este país, que ayuden de verdad a los inmigrantes, que de verdad ayuden a los necesitados, que de verdad no sea una campaña solamente política, sino que de verdad puedan cumplir. Yo sé que no es fácil y la gente a veces exige que no, en los primeros cien días tienen que haber hecho todo. Eso es imposible, pero bueno, oramos para que tú les des sabiduría y los ayudes, señor, en todo lo que viene ahora en estos cuatro años, especialmente con la pandemia, ayúdalos, padre, a que tengan un trato urgente por todo lo que está pasando en esta nación. Y te pedimos por último, padre, que tengas paz en Washington, especialmente, que toda esta Guardia Nacional, todos los militares que hay en este momento alrededor del Capitolio, de la Casa Blanca, en el aeropuerto donde está toda la seguridad, señor, no vaya a haber absolutamente ningún crimen, no vaya a haber ningún ataque, señor, nada que sea de lamentar, padre santo, controla los aires, controla la paz en esta ciudad y especialmente en todos los Estados Unidos, en todos los Capitolios de esta gran nación, señor, que reine la paz hoy en medio de esta nueva toma de presidencia. Gracias, papito Dios, oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Una bella oportunidad la que Dios nos permite alorar por este país y por esta nación. Gracias a los que no son ni viven acá en Estados Unidos y bueno, se unen a nuestra oración y piensan que es lo mejor que nos puede pasar. A Estados Unidos le va bien y le va bien América Latina. No me pregunten por qué, porque la economía está muy ligada. Si Estados Unidos está bien, a Latinoamérica le va bien, siguen los negocios, siguen las fronteras abiertas y seguirá habiendo un mejor porvenir, pero de la mano de esto oramos por la pandemia, que la pandemia se pueda ir para que puedan ellos hacer los cambios que se necesitan en este momento acá en los Estados Unidos. Así que gracias a Dios que podemos entregar en oración todo lo que hoy estará pasando. El reloj ya marca las siete de la mañana con veintiocho minutos, siete veintiocho. Un abrazo para Dina Martínez. Dice, me encanta, qué bonito que ahora, eh, que, no sé exactamente qué quieres decir, pero bueno, dice que crees en a Dios o que le crees a Dios. Qué bonito que le crees a Dios. Bueno, sí, trato de hacerlo. Más me, más me vale creerle en Dios, ¿verdad? Y creerle a Dios. Pero bueno, hoy vamos a hablar de una, un ejemplo bien especial que tiene que ver con nuestra casa, nuestra casa a nivel físico, nuestra casa donde tú y yo vivimos, pero no solamente nuestra casa como casa, como cuatro paredes, sino también nuestra casa como testimonio. ¿Qué han visto en tu casa? ¿Qué es lo que la gente percibe cuando llega a tu casa? Quizás ahora la gente no puede llegar mucho a nuestras casas porque estamos en cuarentena, que pandemia, que no puede entrar nadie, que no puede salir nadie. Sin embargo, cuando alguien entra a tu casa, ¿qué es lo que la gente percibe? ¿Qué es lo que la gente percibe cuando entran aquí a mi casa? La, la, el título es ¿qué han visto en tu casa? Y viene basado en una historia muy especial, la historia del rey Ezequías, que, eh, tuvo una historia bien interesante, la voy a narrar rápidamente en mis palabras para que de esa historia podamos entender de qué se trata hoy esta reflexión. El rey Ezequías estaba, sirvió a Dios con mucha fidelidad y con mucha entrega. El rey Ezequías hacía lo que tenía que hacer, por decirlo de alguna manera. Llevaba bien su mandato, hacía bien sus cosas, estaba entregado, sirviendo a Dios y sirviendo a, 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 como rey, eh, haciendo bien su cargo. Pero un día, eh, recibió un mensaje de parte de Dios. Y el mensaje de parte de Dios era que él debía preparar todo porque moriría pronto. Imagínate tú estar en tu vida, en tu mejor momento, en tu mejor trabajo, en tu mejor posición, con tu mejor salario, eh, feliz en tu matrimonio, todo está a, eh, a las mil maravillas. Y de repor, de, de repente recibir un mensaje de parte de Dios que diga, Claudita, eh, arregla todo, todo está muy bonito, muy chévere, pero te vas a morir pronto. Dios te está avisando que pronto morirás. Por favor, deja todo arreglado. Bueno, imagínate cómo nos cae, eh, eso es un balde de agua fría para cualquier persona que reciba este, este, esta noticia, ¿verdad? Pues no fuera la excepción para el rey Ezequías quien entró en shock cuando recibió la noticia que moriría. Él, eh, se puso muy mal, empezó a orar, empezó a hablar de a Dios, narra la Biblia que lloró con mucho dolor y le habló a Dios y le dijo, eh, ¿por qué tengo que morir ahora cuando yo he dado todo por ti, te he servido, eh, tú has visto todo lo que yo he hecho? Bueno, en pocas palabras, eh, habló con Dios y le hizo una especie de reclamo. O sea, ¿por qué me vas a cortar la vida en este momento cuando yo he hecho esto y esto y esto? Y resulta que esas cosas que Ezequías mencionaba a Dios eran verdad. Él sí había sido un rey justo, él sí estaba haciendo su tarea bien como un líder y estaba su vida en orden. Entonces, ¿qué pasó? Que ese clamor que Ezequías levantó a Dios pidiéndole que le extendiera la vida, que no se lo llevara todavía, llegó a los oídos de nuestro Señor y nuestro Señor sintió de él misericordia. ¿Y qué hizo Dios al sentir misericordia del rey Ezequías? Mandó un mensaje nuevo para el rey y ese mensaje decía que había escuchado sus lágrimas, que había escuchado todo lo que él le había pedido y que le extendería su vida quince años. Imagínate tú esa historia. Estás bien, todo está perfecto, llega un mensaje de Dios, Claudita, arregla todo, deja todo listo, te vas a morir en pocos días. Yo reacciono en shock, estoy poniéndome ahora en ejemplo, pongo reacción en shock, me imagino, me pongo a llorar, Señor, por favor, no me lleves todavía, mira que estoy sirviendo, mira que estoy llevando mi vida de la mejor manera, déjame disfrutar a Camila, mi nieta, que tiene apenas tres meses, déjame disfrutar a mis hijas, un tiempo más, mi esposo, mi familia, por favor, Señor, no me lleves todavía, extiéndeme la vida, por favor, Señor, te lo pido, como muchas veces se lo pedí cuando estuve grave en salud. Y Dios me mande un segundo mensaje y me diga a través de ese mensajero, está bien, Claudita, escuché tu clamor, escuché tu dolor, vi tus lágrimas y ¿sabes qué? No te preocupes, no te voy a llevar todavía, te regalo 15 años más. Bueno, hasta ahí suena todo perfecto, el rey, pues ni hablar, como dicen, ni hablar del peluquín, se puso feliz, imagínense, Dios le mandó el mensaje que no, que está bien, tranquilo, tienes 15 años más de vida, pero ¿qué pasó cuando él recibió esa buena noticia? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? Bueno, lo ideal, que era lo que hubiera esperado Dios del rey Ezequías, era que el rey le hubiera dado a la gente, a sus amigos, a la familia, a la gente que él manejaba porque era el rey, la buena noticia de que Dios le había extendido la vida, pero no fue así, él se llenó de orgullo, él se llenó de vanagloria, él en vez de invitar a la gente a escuchar su testimonio, lo que él hizo fue invitar a la gente que llegaba, oye, gente que llegaba a la casa, como cuando Dios me salvó a mí o me sanó a mí de la muerte, la gente me escribía, Claudita, qué alegría, qué bueno que no te fuiste todavía, tienes muchas cosas que hacer y que yo me ponga a decir, ay sí, imagínense, Dios me extendió la vida y miren todas las joyas que tengo ahora, ay mira estos cuadros, mira mi cartera Gucci y tú vas a estar diciendo, pero ¿esta qué le pasa? O sea, Dios le acaba de extender la vida y ella está hablando de lujos, mira mi carro que me compré porque como Dios me extendió la vida, mira mi Mercedes Benz acá parqueado y mira estos cuadros de botero y mira este anillo de no sé quién y se le dañó el corazón al rey Ezequiel y en vez de haber sido agradecido, se llenó de vanagloria y empezó a abrir el palacio y la gente que llegaba a felicitarlo porque no iba a morir, resulta que él empezó a mostrar todos los tesoros que tenía, empezó a mostrar todo el armamento, todas las espadas, todas las cosas que puede tener un rey en un palacio en esa época, ¿no? Porque en esa época sería diferente, sin embargo, Dios vio con tristeza esa reacción que tuvo el rey y ¿sabes qué? Le quitó la vida, no le regaló los quince años, ¿verdad? Que le había prometido, ¿por qué? Porque se dio cuenta que había dañado el corazón, él se había dañado su corazón. Tal vez nosotros hemos llegado a una etapa en que gracias al Señor no estamos quizás a punto de morir, gracias a Dios muchos de nosotros estamos aquí sanos, otros están al borde de la muerte. En este momento con la pandemia hay cientos y cientos de personas que están diciéndole a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, por favor no me lleves, extiéndeme la vida, extiéndeme la vida. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando Dios extienda la vida? ¿Qué va a pasar con esas personas que son sobrevivientes de COVID? Que las estamos trayendo historias de impacto. ¿A quién le están dando la honra? ¿A quién le están dando las gracias? Por supuesto a los doctores, claro, los doctores son fundamentales, las enfermeras son claves en el proceso de cualquier enfermedad, pero realmente el que hace el milagro, ¿quién es el que hace el milagro? ¿A quién tú le vas a dar la gloria? No vaya a ser que Dios eche para atrás y reversa en un milagro que acabas tú de concedir, de concebir, de recibir. Quizás tal vez tu hogar por el momento está sufriendo, está convulsionado. Quizás en este momento, cuando alguien llegue a tu casa, puede haber orgullo en ti, puede haber de pronto ese mismo sentir o esa misma sensación que percibió Dios del rey Ezequías, que en vez de sentarse a decir, mira, Dios me sanó de COVID, trayéndolo a la historia de hoy, se puso a hablar y a mostrar todos sus tesores y todo lo que él tenía y lo que él había logrado. Entonces, ¿por qué él no reaccionó de otra manera cuando el profeta Isaías le dio este mensaje? ¿Qué ha visto la gente en tu casa? ¿Qué han visto los ángeles celestiales? ¿Qué tipo de espíritu impregna nuestros hogares? ¿Cuál es el testimonio que sale de nuestra casa? Porque cuando viene, así sea tu hija, tu hermana, un primo, un familiar, ¿qué se respira en tu casa? ¿Qué ambiente hay? ¿Un ambiente de paz, de pelea, de odio, un ambiente espiritual? Yo he entrado a casas donde se percibe el amor de Dios, donde reina, se nota que es Dios el protagonista en esas familias. Y nosotros en este momento estamos haciendo pues este llamado a que nosotros tengamos bondad, generosidad, amor, que no estemos llenos de resentimiento ni de discordia, sino que cuando las personas lleguen a nuestra casa puedan ver que Dios habita en nuestros corazones y también en nuestra vida. Nosotros como creyentes somos responsables de llevar un mensaje de salvación. Esos testimonios, esas vidas que hoy cuentan sus historias son muy importantes porque gracias a un testimonio muchas personas se pueden salvar. Gracias a un testimonio, una persona que no tiene fe va a adquirir fe. Esta tarde, cuando ustedes escuchen y vean a Fabián, que acabo de publicar las fotos de él cuando estuvo en el hospital, él perdió 65 libras. 65 libras, un hombre enorme, todo un empresario, padre de familia, sostenía su casa, todo estaba perfecto. De repente se enferma de COVID y el COVID lo lleva a un límite de llevarlo prácticamente a la muerte. Una persona con COVID entubada dos veces, en la primera intubación le da un stroke y en ese momento pierde movilidad en su cuerpo, más toda la masa muscular que se pierde cuando una persona está tanto tiempo en una cama. Imagínate tú, una persona con un stroke, con COVID, con los pulmones colapsados, era para no estar aquí contando la historia. Sin embargo, Dios lo levantó de esa cama de hospital, de ese centro de rehabilitación. Y como hablé con él fuera del aire, con Dilcia, que es su suegra, quien fue la que me hizo el contacto para que yo tenga hoy a Fabián conmigo, pudimos hablar. Hablamos la esposa de Fabián, Dilcia, su suegra y esta servidora. Y Fabián me dice, yo le pregunté, Fabián, ¿cómo te sientes hoy? Del 1 al 100%, ¿cómo estás? Me dice, voy en el 50%. A veces siento que tengo a alguien sentado en mi pecho. Me ahogo, me ahogo cuando estoy levantado, me ahogo si estoy sentado. Todavía necesita ayuda para que su esposa lo ayude a bañar. Ya ha recuperado movimiento, pero se está recuperando de COVID y se está recuperando de un stroke. Y aparte del daño que la intubación hizo en su garganta, en su voz, o sea, es una historia muy, muy impactante y la traigo en este momento porque él me dijo algo que me encantó y lo voy a compartir ahora. Quizás ustedes lo vean esta tarde y lo puedan escuchar de él, pero él dijo algo muy lindo y se los voy a compartir y con esto cerramos esta parte del programa. Él me dijo, yo antes tenía, tengo mi empresa porque él es un empresario. Tengo mi empresa, tenía mi empresa, manejaba mucha gente, él tiene una empresa de camiones, así que tenía mucha gente trabajando para manejar sus camiones, etcétera. Dependía la gente de mí, pero después de todo lo que viví, me di cuenta que mi vida solamente depende de Dios. La persona que un día fue, que pudo quizás, no lo digo porque estuviera orgulloso ni nada, sino que cuando nosotros estamos bien, tenemos plata en el bolsillo, tenemos salud, tenemos una empresa, pues obviamente uno se le puede llegar a olvidar ciertas cosas de Dios. No, no estoy juzgándolo a él, él mismo me lo dijo a mí, que ahora su relación con Dios es totalmente estrecha porque tuvo mucho tiempo para hablar con él en el hospital. Dijo, cuando yo le dije, ¿cómo eran tus días en el hospital? Y me decía, oraba y lloraba, lloraba, lloraba pidiéndole a Dios una nueva oportunidad y Dios se la dio y él está haciendo lo correcto, llevando un testimonio que fue el error que tuvo el rey Ezequías a quien mencionamos hoy en nuestra reflexión. Así que no se pierdan a Fabián, esta tarde va a estar increíble su testimonio y seguramente también es un aliento para tantas personas que en este momento tienen algún familiar conectado a un ventilador. Hay esperanza, no es fácil, el 70% de las personas que se conectan en un ventilador morirán, pero ese otro 30% se pueden sanar, se pueden salvar y hoy estará uno de ellos con nosotros. Así que nada, cerramos este tema que es de verdad fascinante porque Dios no deja de sorprendernos, pero no nos olvidemos, como dice el salmo de hoy, salmo 10, 9, que hay un enemigo oculto, hay un enemigo que nos mira desde la cueva, hay un enemigo que está atento, perdón, atento a cómo cazar su próxima presa, está atento a que tú te debilites para él entrar en función. Entonces no lo podemos permitir, tú y yo tenemos que levantarnos y guerrear, no nos podemos poner débiles. Hay clauditas que la pandemia, hay clauditas que el trabajo, hay clauditas el dinero. No, todo esto son herramientas que el enemigo utiliza para debilitarnos a nosotros. No estoy diciendo que nos hagamos los locos. ¿Cuál pandemia? Aquí no está pasando nada. ¿Cómo así? ¿Por qué me tengo que poner la máscara? No, al contrario, con humildad, ser obedientes, pero sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso que nos arrebata de la boca del enemigo, del león que está rugiente, mirando a quién devorar. Cerramos entonces ese tema totalmente. Vamos a hablar de lo que viene, por supuesto, porque es algo muy importante. Y hoy serán la toma presidencial. Hoy se toma la posición presidencial del señor Joseph Biden, que será juramentado como presidente de los Estados Unidos hoy a las 12 del día, hora este de los Estados Unidos. Por la noche, Tom Hanks era el presentador de una celebración en un horario estelar. Ayer se veía una banda militar que ensayaba para la ceremonia de investidura del presidente y obviamente se tiene un programa que se va a tratar de llevar al pie de la letra. Vamos a ver cómo va a salir todo. Pero esta es la toma número 59 de un presidente. Será una toma virtual en gran medida, pero contará con una serie de eventos ceremoniales, celebraciones de lo que va a suceder. Tendrán a Lady Gaga, Jennifer López, tienen invitados muy especiales. Muchos estarán, como lo digo, online. Otros, con todas las restricciones y medidas de seguridad y de la pandemia, pues estarán allí presentes en el Capitolio. La cobertura comenzará alrededor de las 10 de la mañana, hora este de los Estados Unidos, con una ceremonia de juramentación que está programada para más tarde en la mañana, frente a la parte oeste del Capitolio, en Washington. Primero, Kamala Harris será juramentada como vicepresidenta de este país. Es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que una mujer será vicepresidenta. Ella hará su juramento frente a otra gran mujer. Me refiero a la jueza Sonia Sotomayor, una mujer admirable y de verdad una latina de esas que ha llevado por alto el orgullo de ser hispano. Luego, el señor Joseph Biden presentará juramento como presidente por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. Eso será a las 12 del día. La ceremonia contará con una actuación musical de Jennifer López, Lady Gaga, que cantará el himno nacional. También se espera Garth Brooks, que realice una presentación especial. Luego, Biden y Harris, junto con sus esposos Jill Biden y Douglas Enoff, pasarán revista a un contingente militar y luego visitarán el Cementerio Nacional de Arlington para depositar una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido. Los acompañarán tres expresidentes y sus esposas que también estarán presentes en la toma de posesión. Me refiero a Barack Obama y Michelle, a George W. y Laura Bush, y a Bill y Hillary Clinton. Obviamente, Donald Trump y Melania brillarán por su ausencia. Ellos han decidido no asistir. Y esta mañana, no, anoche le decía yo a mi esposo, es raro. Es como si yo soy la nueva Miss Universo y decido no ir al día que voy a entregar mi corona. No voy, porque creo que yo debería haber quedado otra vez en Miss Universo. Entonces, no voy. Es una locura. O sea, no va a haber esa transición porque el presidente Trump decidió que no va a asistir. Él es el cuarto presidente en la historia de esta nación que no asistirá a esta posesión de la cual estoy hablando. Pero bueno, ya eso quedará en la historia y no podemos hacer nada. Finalmente, Biden y Harris se dirigirán a la Casa Blanca. En vez de un desfile a lo largo de la Avenida Pensilvania, como se ha hecho tantas veces, a las 3 y 15 se realizará un desfile virtual que será presentado por el actor Tony Goldwyn con la participación de artistas, oradores de todo el país. También John Stewart tendrá una aparición y actuarán grupos musicales que obviamente estarán presentes allí. Ahora, ¿cómo ver esta transmisión? Si estás en Latinoamérica, lo más probable es que el país donde tú vives va a transmitir. Yo escuché que hay corresponsales de Colombia, de todo el mundo que están en Washington en este momento para llevar a cabo esta cobertura especial. Si vivimos en Estados Unidos, las cadenas latinas, todas van a estar transmitiendo. Pero por lo menos lo que es The New York Times transmitirá la juramentación en vivo y contará con un análisis en tiempo real y cobertura de reporteros. También el comité inaugural de Biden transmitirá en vivo todos los eventos en su sitio web, en YouTube, Facebook, Twitter y Twitch. También la Casa Blanca transmitirá la toma de posesión en vivo. Las cadenas de televisión como ABC, CBS, CNN, C-Spain, también Fox, PBS, NBC y bueno, todas las Univisión, Telemundo, etcétera, transmitirán la cobertura en vivo de la toma de posesión desde las 10 de la mañana. También el canal Roku transmitirá la programación de varios medios noticiosos. Newsy cubrirá la inauguración a través de varios proveedores de cable y plataformas de transmisión en continuo. En fin, lo que hay es gente transmitiendo en vivo la toma presidencial. Y hoy en la noche, en un horario estelar, 8 y 30 de la noche, el señor Tom Hanks organizará un evento de 90 minutos que incluirá intervenciones con el nuevo presidente y la vicepresidente. También la presentación de estrellas musicales muy importantes que estarán allí, obviamente, cantando y participando. El de New York Times transmitirá en vivo la celebración en ese horario estelar. Y habrá, por supuesto, toda una cantidad de medios de comunicación y también todas estas plataformas de Facebook, Twitter, Instagram. Todo el mundo transmite hoy en día, así que no hay manera de perderse la toma presidencial. Ustedes, a mí, por favor, de 10 de la mañana a 12 del día, ahora este de los Estados Unidos, nadie me escriba porque voy a estar muy pendiente, sentada, viendo la toma presidencial y orando. Porque mientras uno ve esa toma presidencial, uno tiene que ir orando para que no vaya a pasar absolutamente nada. De verdad, es lo que más queremos. Fíjense que ayer, antes de, espérate, 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 yo te quiero contar algo aquí. Te quiero contar algo que pasó ayer. ¿Se acuerdan que les dije que normalmente se hace un tour en la Casa Blanca del presidente saliente a los nuevos que van a tomar la Casa Blanca? Ellos están hospedados en una casa de huéspedes, el nuevo, el que va a ser presidente de esta nación, pero no hubo ese contacto como se esperaba. Sí se saludaron, pero no la parte tradicional que se esperaba. Pero algo muy especial que sucedió es que tanto Joe Biden como Kamala Harris fueron a un homenaje a los 400 mil muertos que lleva Estados Unidos por el coronavirus. Ayer en una ceremonia especial, ellos estuvieron presentes, cada uno con sus esposos, y fue un momento muy, muy especial. También el presidente electo Biden se conmovió hablando de su hijo antes de la toma de posesión. Bueno, fue un momento donde se tuvo que secar sus lágrimas porque él cada vez que recuerda a su hijo, pues sus ojos se llenan de lágrimas. Él tiene una historia bien triste. Él perdió su primera esposa, una hija, un hijo, bueno, la esposa, una hija y un hijo en un accidente de tráfico en un diciembre. Pero también su hijo le dio cáncer y murió. Entonces, tiene una historia bien triste a nivel de familia, pero él felizmente se volvió a casar y tiene una nueva familia ya hace varios años. Pero él tiene una historia bien triste. Y cada vez que cuenta su historia y cómo perdió a su esposa en plena Navidad y cómo fue toda esta tragedia de su hijo con cáncer, pues obviamente se le llenan sus ojitos de muchísimas lágrimas. Pero hablemos de quién es Joe Biden. Conozcamos un poco de esta persona porque creo que es importante saber que el presidente en su tiempo, Barack Obama, sorprendió a Joe Biden con una medalla presidencial de la libertad, declarándolo como su compañera de fórmula, como el mejor vicepresidente que ha tenido en los Estados Unidos. El tributo marcó el presunto final de una vida larga pública que puso a Biden en la órbita de la oficina Oval durante 45 años. Sin embargo, a través de las tragedias familiares que les estoy contando y algunos pasos en falso que él dio, no le habían permitido sentarse detrás de un escritorio de presidente. Pero hoy día, Joseph Robinette Biden Jr., de 78 años, fue elegido como el presidente número 46 de Estados Unidos tras derrotar al presidente Donald Trump en una elección que se desarrolló en el contexto de una pandemia. Se convierte en este momento como el presidente electo de mayor edad, con 78 años, y trae consigo una vicepresidenta electa histórica, que se llama Kamala Harris, que será la primera mujer de raza negra y persona de ascendencia del sur de Asia en servir en el segundo cargo más alto que tiene este país. Biden había aspirado al puesto durante más de tres décadas, dos veces sin éxito y pasando una tercera apuesta para intentar suceder a Obama hace cuatro años. Biden esta vez sí fue el favorito, no lo logró en el 87 en su primera candidatura, no lo logró en otros años, pero este año, a pesar de todos los dimes y diretes y de todas las cosas que dijeron, que robaron, que no robaron, el punto es que quedó presidente de los Estados Unidos. Él se considera una persona que ha tenido que luchar con sus propios problemas personales, ya hablamos de sus tragedias que tuvo que vivir, pero también se remonta a una lucha que tuvo como tartamudo. Imagínate, él era tartamudo y tenía muchísimos problemas en su juventud, además de todas las cosas que ha tenido que vivir como persona. Vamos a ver cómo le va a el nuevo presidente de los Estados Unidos, acompañado de una dama en su carrera, como es la señora Harris. Oraremos por ellos, que Dios tenga misericordia de esta nación y de verdad logremos salir adelante sin tener que pasar más cosas. Hay esperanza para los migrantes, hay esperanza para la pandemia, hay esperanza ya que el trabajo que ellos están prometiendo, o por lo menos están ofreciendo, es bastante, bastante positivo para la humanidad que en este momento está tan necesitada, especialmente hablo de esta nación. Ya el reloj nos marca cinco minutos para las ocho de la mañana. Estamos prácticamente a punto de terminar nuestro programa y tengo algunos anuncios que quiero compartir. Ya saben, a partir de las diez de la mañana, la transmisión en diferentes canales para ver la toma presidencial, pero tengo otras invitaciones. Este sábado, el ministerio One Vision, One Vision Ministry, que es la cobertura que tiene OVM Radio, van a tener un servicio en las instalaciones de la emisora que está ubicada en el 2218 Norte West y la 82 Avenida en la Ciudad del Doral. Allí van a estar compartiendo la palabra de Dios, estará a cargo de nuestra querida Elaine Enríquez. También se van a tomar todas las medidas de precaución de bienestar y de salud. La invitación es que si puedes asistir este sábado seis de la tarde a una reunión allí en las instalaciones de OVM Radio, recibir palabra y también compartir un pequeño refrigerio. Van a estar obviamente haciendo un llamado para que lleves tus máscaras, van a tener guantes, desinfectantes de manos y quieren que se celebre a Jesús. Esto va a ser el sábado 23 a las seis de la tarde en el 2218 Norte West y la 82 Avenida en la ciudad de El Doral. Allí los estarán esperando para que, por favor, no dejen de asistir. Y vamos avanzando. Esta tarde, a las 5 y 30 de la tarde, estará como invitado el señor Fabián Nava. Fabián Nava es un sobreviviente de COVID-19. Acabo de subir a nuestro blog de Claudia Pinzón Sirve a la comunidad en Facebook las fotos de Fabián estando en el hospital, estando en el centro de rehabilitación. Se ve cómo está aprendiendo a caminar de nuevo y cómo está hoy Fabián hoy en día. Hoy, cómo lo vamos a poder ver en la entrevista. No se pierdan esta tarde, a las 5 y 30, ahora este de los Estados Unidos, historias de impacto con esta servidora para que ustedes conozcan de propia voz de nuestro querido Fabián todo lo que él tuvo que vivir. Y aparte de eso, en la familia de Fabián, antes de que se me olvide, Dilcia, que le mandamos un fuerte abrazo. Él es su yerno, pero Dilcia, su hermana, perdió a su esposo por COVID. Una muerte muy triste porque él era, pues obviamente un padre de familia, un esposo, pero aparte de eso era un pastor. Y lamentablemente, en el COVID le ganó la batalla y el pastor perdió la vida. Así que en esta familia ha habido estos dos, estas dos cosas tan tristes, porque es la muerte de una persona y cómo Fabián se salvó. Pero de verdad es muy, muy preocupante lo que el COVID puede llegar a ser en la vida de las personas. Así que no se pierdan esta tarde todo ese testimonio y seguramente con mucho amor Fabián estará compartiendo su historia. Vamos a terminar leyendo el reto de nuestra querida Cabuya Giraldo desde Bogotá, Colombia, que con esto estamos ya cerrando nuestro programa, sobre todo para OVM Radio y dice lo siguiente. Hoy mi reto es acercarse, acercarme, a ver, espérate. Hoy mi reto es acercarme con alguna persona que está sola y necesita compañía y requiere atención con cariño como Cristo me regala a mí, escuchándome y preocupándose por mí, sin afán y con mucho amor. Qué lindo reto, mi cabullita, un reto hermoso porque sabemos que mucha gente necesita tan solo nuestra compañía. Con ese reto nos vamos de OVM Radio. Ya me despido de ustedes acá a través de nuestras redes sociales. Bueno, vamos dejando OVM Radio, ya nos desconectamos. El lindo, lindo, lindo el reto, lo voy a repetir, perdón, que a veces las letras quedan en contraste con mi color que tengo acá, que por cierto dice USA, USA, USA. Hoy estoy patriota totalmente. Dice, hoy mi reto es acercarme con alguna persona que esté sola y necesita compañía y regalarle mi atención con cariño como Cristo me regala a mí escuchándome y preocupándose por mí sin afán y con mucho amor. Eso me encantó. Dios nunca tiene afán para nosotros. Dios no es ¿qué hubo? ¿qué hubo? Apúrele, apúrele. ¿Qué es lo que me va a decir? ¿Qué es lo que me va a pedir? No. Dios se toma su tiempo y escucha a cada uno de sus hijos. ¡Qué linda! ¡Qué linda reflexión! ¡Qué lindo reto! Mi queridita cabulla y además que no hay pretexto para acercarse a alguien ¡Ay! Es que estoy en cuarentena y no puedo salir ¿no? La puedes llamar le puedes mandar un texto puedes tener acercamiento con alguien hoy y seguramente lo puedes hacer sentir muy bien. Gracias por ese reto tan lindo. Normita desde Argentina nos desea un excelente y bendecido día para todos y junto a nuestra familia. Vamos a hacer una ronda de saluditos en este momento ya que salimos ya de la emisora. Bueno, Margarita Espina ¿cómo estás? Crisandi Rosero buenos días. También está Judith Reynoso dice buenos días Claudita bendiciones para todos desde Miami. Leti Ortiz un abrazo mi Leti Oscar Cifuentes dice buenos días bendiciones felicidades Barbie Rosso desde Naples, Florida Elsie Orozco Margarita desde Coral Springs un abrazo Blanca Pineda Dina Martínez Mayra Maqueira también está Jenny Alba que dice hola, hola gracias a Dios por un día más de vida también Jerinelda Esteves Anita Mota Heidi Sandoval Araceli Orellana también Aida Salazar dice buenos días Dios los bendiga y nos ayude en toda situación que estemos viviendo Padre Celestial por favor también está por acá Dulce Sensación Tortas Nica Olga Lucía Vallejo con Mari Muñoz desde Barranquilla también está Mayra Maqueira dice buenos días a todos Sirlín Clirk Ninfa Pantoja que está como voluntaria acá de nuestra página también Digna dice bendecido día Claudita estoy ansiosa esperando el programa de impacto hora de Grecia doce de la noche yo sé tenemos siete horas de diferencia cinco y treinta seis y treinta siete ah no más espérate estamos con horas bastante diferencia pero gracias porque los que viven en otros horarios se pueden conectar si sea la medianoche no importa yo los acompaño Luis Aventura un abrazo también Brenda Landrau dice buenos días bendiciones para todos desde Miami Chele y Roberto Escudero dicen buenos días Ninfa dice orar sin cesar orar sin cesar claro que sí Dominga Mercedes buenos días Rosita Díaz dice buenos días Claudia bendiciones para todos desde Miami Mabel Bermúdez Dilcia Estrada Chela Roberto también Rosaura Porras Brailazo Marta Centeno Sandra Susana dice buenos días Claudita un abrazo orando por este día Dios bendiga nuestra nación también está Santa Cristiana diciendo buenos días happy birthday to me ay qué belleza Santa Cristiana buenos días happy birthday to you que Dios te bendiga y te regale un cumpleaños sobre todo espectacular saludable necesitamos que esté saludable y que te diviertas saludablemente y sanamente por favor no estamos para contagios así que por favor mucha precaución un abrazo para todos Eli Castillo nos manda saludos desde Salta Argentina un abrazo también para ti y un abrazo para sofonar paredes desde Chile y el apóstol Miller Giraldo aquí tienes un tocayo cabullis Miller Giraldo desde Ibagué Colombia la capital musical de Colombia qué bueno un abrazo un abrazo para todos nos vemos esta tarde si Dios nos da vida y salud a las 5 y 30 hora este de los Estados Unidos con un programa más de historias de impacto a través de OBM Radio La Primera un fuerte abrazo para todos Dios los bendiga y gracias por conectarse en esta mañana chao chao bendiciones bye bye Gracias.